Ay, año nuevo, vida nueva, deuda nueva. Y estos pedazos no se alinean ni a ayudarme a mí ni a lavar los platos ni nada. Ay, Dios mío, ¿cuándo será que van a cambiar las cosas en esta familia, oye? Ay, la pastillita de Agüepuche, la pastillita azul que me dijo. Yo no sé para qué es esa vaina, pero se la voy a dar. Agüepuche, Agüepuche. Amiga, qué sabroso está el té, ¿verdad? Sí, amiguita, está muy rico. Oh, son las brujas y las voy a convertir en sal. No, sal corriendo. Coño, yo me con los superhéroes. Ajá, mi amor, ¿cómo estás? Sí, mamá, hablas con Lucho. Mami, lo que pasa es que me voy a lanzar cantante. No, este año yo voy a ser famoso. Yo imagino a la gente gritando. Ay, chau. Ya está, mamá. Te paro todo así ahí, mamá. Hombre, no te preocupes que yo te voy a dar todas las entradas del mundo. Te las voy a dar. Y también te voy a escribir unas canciones, mi vida. No te preocupes por eso. Oye, Ashley, ¿a ti no te gustaría ser un superhéroe? Sí, sería muy genial, pero diferente. Sí, es cierto. Así como de valores que ayudan a las personas y todo eso. Y sería muy cool ser uno así como todo y salvar y agarrar a la bruja malvada. ¡Masita! ¡Aguepuchi! ¡Mira, te toca la pastillita! ¡Aguepuchi! 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 ¿Por qué no te despiertas cuando te estoy llamando? ¡Mira que te toca la pastillita! Mami, ya pastilla, pa' qué, ya. Yo estoy en las últimas. Voy a dejar más de una viuda. Llegó la hora y rendí cuenta. Así que ya pa' qué, ya pastilla. Llámalos a todos que llegó la hora. Ya no doy más. ¡Ay, no, Agüepuchi, no diga eso! ¡Ay, espérate! ¡Niño! ¡Lucho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Agüepuchi, mire! Aquí estamos todos reunidos. Agüepuchi, ¿pero qué pasa? ¡Ay, muchachos! Ya llegó la hora de despedirme. Abuelita, pero... Si tú hace un momentico no estabas bien. Sí. Mi hija, va a morirse. Lo que hay es que está vivo. Mire, es un hecho que me voy a morir. Pero necesito que esté toda la familia reunida para poder darle las condiciones de cómo voy a repartir mi herencia. ¡Ay, toda la herencia! Abuelito, pero no hables de eso ahora. ¡Ay, silencio! Deja que hable. ¿No quieres? Sí, déjalo que hable. Hay que respetar la última voluntad del viejo. Eh, de Agüepuchi. Pero... Ya le dije, necesito a toda la familia reunida. ¿Toda la familia? Toda. Toda. Y la mami sabe de qué estoy hablando. Es... No, 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 no. Gracias.